¿Cómo mantener la seguridad de los PCs es fundamental para el valor y la reputación de las empresas? La forma de PC moderna puede ayudar a las empresas a responder ante las amenazas cibernéticas más sofisticadas al adoptar un enfoque de seguridad basado en software y hardware que ayude a proteger los activos vitales, los datos y la infraestructura. Las empresas suelen confiar en software de seguridad para proteger sus activos. Sin embargo, la seguridad basada solo en software queda anulada si un atacante lo suficientemente sofisticado o experto encuentra vulnerabilidades en este software o en el firmware o en el hardware y las explota. La seguridad basada en el hardware adopta un enfoque multidimensional, no solo para complementar la seguridad basada en software, sino también para añadir eficiencia en la implementación y la administración de protecciones a la infraestructura informática. Cada empresa necesita un alto nivel de garantía de que sus activos están protegidos mediante una estrategia de seguridad de TI completa. La información es el nuevo petróleo. Esta garantía que requiere de una alta visibilidad y capacidad de resistencia del firmware se traduce en una confianza de que las cargas de trabajo se ejecutan sobre las plataformas fiables, es decir, sobre verdadero hardware y no sobre código malicioso. Y es justamente esto lo que estamos tratando de brindar con las tecnologías complementarias de Intel que entienden la plataforma como un todo y no solo llevan a consideración uno de los elementos de análisis, principalmente y sobre todo cuando el tema se trata de la seguridad de la información. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.